Este hotel de 4 estrellas de Bogotá ofrece conexión wifi y aparcamiento privado, ambos servicios gratuitos. Se sitúa en la zona de Chapinero Alto, cerca del Distrito Comercial de Bogotá y de la animada Zona G, donde se encuentran los mejores restaurantes de la ciudad. Las habitaciones del Estelar Suite Homes tienen una decoración de estilo clásico y cuentan con televisión por cable, escritorio y baño con artículos de acero. El restaurante del hotel, el Terraza Restaurant Sankara, sirve cocina local elaborada con ingredientes frescos de la zona. Los huéspedes también pueden disfrutar de una amplia variedad de bebidas calientes y frías en el bar del vestíbulo. El Hotel Estelar Suite Homes alberga un gimnasio con equipamiento básico. Los huéspedes también tienen acceso a un gimnasio cercano, que dispone de equipos de última generación. El hotel está cerca del casco antiguo y la zona norte de la ciudad a través de la Carrera 7, la Avenida 39 y la Carrera 5. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!